El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola David, gracias por apuntarte al podcast, porque me has comentado que llevas un equipo y estás en Alicante, a 800 metros, eso es como los Nuggets, están a 1500, eso es una ventaja, en fin, no me hagas ni caso. Hola, gracias por estar aquí, preséntate. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a la máquina del café, porque uno o dos de las tres o cuatro cosas que más me gustan en esta vida, baloncesto, café, la otra la cerveza y la otra bueno. Me llamo David Martos y nada, Bertelli, que mi apellido es italiano, pero bueno, David Martos Bertelli, soy de un pueblo que se llama Ibi, el pueblo del helado, el juguete, Alicante, el club es CBT y Xereta, en España siempre he sido un one man club, estos que llaman no he sido moverme, y nada, vengo de estar ocho años en Hungría como profesor, soy profesor de lengua y de latín y tal, y estoy como profesor ocho años en Hungría y también pues he estado en el baloncesto allí, así que esa sería mi presentación. Creo que supongo que por ahí irán bastantes de los tiros de la entrevista, o por donde sea, pero eso, ocho añitos en Hungría, entrenando y ahora vuelta a casa, como el turrón de Gijona, que yo soy de un pueblo de al lado de Ibi, pues vuelvo a casa, pero no por navidad, sino con todo el verano y el calor que hace. Pues mira, me voy a activar el modo cuñado, que mola mucho, haces al seo. Profesor de latín, el latín correlaciona muchísimo con las capacidades de ordenar, clasificar, categorizar y tener el universo claro. ¿Te sirve? ¿Es cierto o es una tontería que yo leí en una revista absurda? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Aquí uno único que hay que preguntarse es si es causa o consecuencia. Es decir, si yo elegí ser profesor de latín, y a mí me gustó mucho el latín, porque yo de antes yo era una persona pequeñita, pero muy por categorizar, o viceversa, o el latín me ayudó a ser una persona que categoriza y que ordena bastante bien. Entonces, sirve. Yo creo que, justamente, al menos cuando te dicen, profe, ¿para qué estudio latín si nadie habla? Pues siempre habla. Bueno, pues nuestra lengua te va a venir para las raíces, te va a venir para todo, pero también estructurar la mente es muy importante. Gramaticalmente es muy importante. Estructuras, ayuda a ordenar. Y a mí, en cierto modo, me ayuda en dos sentidos como entrenador. El primero, para comunicarme con los jugadores, que es fundamental, una buena comunicación, para hacerte entender a dónde quieres llegar, aunque te repitas. A veces me repito más que el ajo, pero creo que es importante. Y luego, pues para saber, un poco clasificar y priorizar, ¿no? Es decir, que muchas veces quieres que tu equipo juegue como los Denver Nuggets, pero si no tienes a Jokic o no tienes a Murray o sencillamente tienes otro tipo de talento, pues te ayuda. Bueno, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que empezar a trabajar? Aparte de los básicos. Eso, por supuesto. Cerrando la parte, cuñado, yo creo que has aprendido, porque los alemanes fueron a conquistar Roma para aprender latín, para ser lo que son ahora. Acaba la fase, cuñado. Comunicación. De lo que dices, piensas, comunicas, escuchen, entienden y ejecutan, ¿en qué parte suele fallar todo el tema? En la interpretación. Es decir, hay una parte en la que tú hablas, ellos escuchan, pero claro, ellos tienen que interpretar. Mira, estos ocho años que he estado en Hungría, cinco ellos he estado como en instituto y tres en club. El instituto, los partidos muy bien, porque eran un nivelazo, pero eran muy poquitos. Y luego, durante el día a día, era hablar con ellos en inglés. El nivel de inglés era tan alto con ellos que la verdad es que era relativamente, o era muy fácil comunicarme. Pero sí que había veces que cuando tú les daba el mensaje X y por cultura o por lo que sea, llegaba más Y, tiraban hacia su natural tendencia, yo qué sé. Por ejemplo, en el equipo primero me costaba mucho, en este último equipo me costaba mucho que pasaran el balón. ¿Cómo llegó el mensaje? Repetición, repetición y repetición. Porque yo creo que eso, que es la interpretación. Y luego, cuando estamos con gente de nuestro propio idioma, como ahora, ellos interpreten lo que tú realmente les estás diciendo, a veces no es tan fácil. Y luego, a veces que les pedimos imposibles. Es decir, no les podemos pedir que corran si apenas gatean. Pero sí, yo creo que ahí es una de las claves. Y por eso hay que insistir mucho. Por eso, un primer mensaje a veces no llega. Y por eso también es muy importante ser capaz de transmitir el mismo mensaje de dos o tres maneras. Porque de la manera A te lo va a entender gran parte del equipo. Pero a lo mejor hay otros que necesitan manera B y otros manera C. Y no me refiero a gritar o no gritar. Me refiero a ser capaz de cambiar las palabras, ser capaz de poner diferentes ejemplos. Pues ahora quiero que pases y cortes. Bueno, si todo el mundo lo entiende. Pero bueno, pasas, cortas. Y por ejemplo, hablando con mi compañero de equipo de este año, que era entrenador, me decía, este chico te puede dar muy buen rendimiento. Pero tácticamente necesita que seas paciente con él. Necesita que le expliques muchas veces las cosas. Y en cambio en el mismo equipo tienes un chico que a las primeras de cambio pilla lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que está ahí. Primero la interpretación, luego enseñar un poco si no, si queremos. Y luego el ser capaz de pedirle lo que pueden hacer. Y en segmentar en que poco a poco vayan haciendo. Es decir, el primer día no te puedes poner a hacer aliups. Pues tendrás que ponerte a enseñar a votar, enseñar a pasar, enseñar a saltar. Esto es lo interesante. El latino es muy codiculado. Yo me acuerdo del OMST, MUSTICNT, que creo que es una declinación de algo. No sé si es cierto mucho. En el básquet existe el voto izquierda, voto derecha, cambio derecha, cambio izquierda. ¿Cuál es tu pirámide funcional de básquet? ¿Cómo ves el básquet para ti? Esa es muy buena. Porque además es que puede ser muy corta y muy larga. Pero pues primero el jugador tiene que saber votar, pasar y tirar. Entonces, no soy, no estoy en contra de que, bueno, primero cada uno que haga lo que quiera y que enseñe, que defiendan zonas si quieren infantil. Yo no lo hago. Y en un club en el que he estado, si he estado de coordinador, obviamente no les he dejado. Pero si el otro equipo defiende nada, yo, nosotros tenemos que saber pasar, votar y tirar. A partir de ahí, ¿cuál? Esta también pregunta es buena. ¿Qué es mejor? Enseñar primero a pasar, enseñar primero a votar, enseñar primero a tirar. Claro, votar quizá, pasar en tirar, penetrar. Y a partir de ahí vas construyendo. Y lo mismo, vas construyendo básico. Es decir, por fortuna, la mayoría de los equipos en los que he estado me han presionado todo campo. Por lo tanto, tienes que aprender a pasar bien y aprender a votar para simplemente llegar a tirar. Porque si tu equipo no pasa bien, si tu equipo no sale bien de la presión, no llegas a tirar. Contra algunos equipos, sobre todo cuando son más superiores. Y luego, pues, defensa, pues eso, que en defensa... Y todo equilibrado. Es decir, desarrollar mucho una cualidad. Es decir, tener un equipo súper tirador, pero que no sepa pasar el balón, ¿cuándo vas a tirar? O viceversa, tener un equipo que pasa muy bien el balón, pero si no trabajas el tiro y cuando están solos no la meten. Entonces, creo que también hay que trabajar tanto defensa como ataque y todos los conceptos de manera equilibrada para que crezcan de manera que puedan ser útiles y que puedan ayudar al desarrollo del jugador y del equipo de una manera más o menos paulatina y de una manera más o menos equilibrada. Porque a veces ves equipos que hacen cosas muy bien, pero en cosas otras básicas fallan. Cada entrenador lo mismo, cada maestrillo tiene su librillo. También es verdad que hay equipos que, por talento propio, son capaces de hacer muy bien unas cosas y les cuesta hacer bien otras. Equipos que defienden muy bien, pero luego en ataque más allá de tres metros no la meten. O equipos que ataquen muy bien, pero en defensa no les pidas que hagan una ayuda. Pues todo eso yo creo que hay que hacer. Es decir, bueno, mi equipo está empezando a atacar bien, mi equipo está empezando a defender bien. Yo creo que defender incluso primero, pero todo muy equilibrado siempre. Es decir, tu equipo no puede ser el mejor de la liga defendiendo y el peor de la liga atacando. Yo creo que ese tiempo hay que equilibrar. Como entrenador, ¿eres más de un ingrediente, pero bueno? En plan, una salada de tomate, pero estás de puta madre. O es en plan, mira, arroz con cosas. Yo he hecho cosas aquí. Y venga, que es lo que a veces me ocurre con algunos jugadores que saben hacer 24.000 cosas, pero no sabes a nada. Quizá porque me cuesta mucho focalizarme en una cosa. Quizá un poco de todo, pero sin pasarme. Yo te diría de tres ingredientes buenos. Te lo pongo un ejemplo más claro. Yo jugaba a básquet, yo disfrutaba al mundo del básquet y yo hacía tres cosas bien. Fallar, no meterla y perder la pelota. Pero lo hacía de puta madre. A dos jugadores te hace un step back, un crossover. Y te has tirado 20 minutos botando, te han hecho 24.000 fotos, está en Instagram, un post, un reel. Qué famoso que eres, todos te queremos, pero no te has movido la pista. Quedan cuatro segundos, la vamos a perder, chato. Totalmente de acuerdo. O sea, por donde vas, totalmente de acuerdo. De hecho, si algo me caracterizaba, entre comillas, como jugador, era que era un jugador completito. No era un gran dilador, pero si me dejaba solo la metía. No era un gran driblador, pero podía irme de la gente. No era el mejor defensor del mundo, pero defendía antes de lesionarnos, como nos pasa mucho, entrenadores. Y entonces, pues, tiendo a que mi equipo sea completo, pero si me sabes. Es decir, como bien has dicho, ¿para qué quiero un tío que me haga mil step backs y si luego no sabe pasar el balón, si no sabe defender? Entonces, por eso el equilibrio, intento que sean relativamente completos, pero siempre dentro de unos estándares, unos mínimos en cada cosa. Y uno mal, es decir, hombre, si alguien es un tirador excelso y todo lo que pilla lo mete, obviamente tiene que tirar. Pero quiero también que ese jugador haga cosas. Quizá porque a lo mejor no he estado en una cantera profesional, donde a lo mejor ahí en una cantera profesional... Bueno, el año pasado sí que era una cantera profesional o relativamente profesional. La idea era que fueran profesionales. Y aún así no me limitaban. Al revés, querían jugadores completos. Y de hecho, la toma de decisiones de uno de ellos mejoró mucho a base de caña. Porque era bueno, era bueno. Y tenía mucho tiro, pero tenía muy buen uno por uno. Y tal, pero yo... Es que como me gusten los jugadores completos, te diría que mi ensalada quiero que sea bastante completa. A lo mejor no con demasiados ingredientes, pero que tenga tres o cuatro buenos ingredientes. Aprovechando teorías de clásicas, ¿es importante conocer de dónde vienes, pasar dónde estás? O sea, que sí, que te gusta mucho James Harden, Teleweb, pero si no conoces a Magic, a Bob Robertson, a Karim... ¿Es bueno conocer, ver básquet? O los niños, como ahora pasa... Yo me sorprendo. Yo cuando era niño, jugaba en la calle. El entrenador me insultaba cuando entrenaba. Entrenábamos una cosa, jugábamos de otra y veía mucho básquet. Ahora los niños juegan al play y van al entreno. No hay nada de calle, no ven básquet. ¿Afecta esto a la hora de ver el básquet? Sí. Sí, de hecho, los equipos son mucho más académicos y academicistas, si quieres verlo así, que antes. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, nosotros, como somos un club de pueblo, Ibiza son 25.000. Antes yo voy a hablar mucho de mi pueblo porque me gusta, pero aparte porque creo que hay muchos clubes de pueblo o clubes de barrio y nos pasa. Es decir, tú recibes al hermano mayor, al hermano mediano y al hermano pequeño. Sin ir más lejos, ahora tengo al hermano pequeño de una familia donde la hermana mayor jugó. A ella no la tuve, pero la mediana sí. Y la tuve un año, una pedazo de jugadora. Este chico, como iba a los partidos de la hermana, cuando empezó a jugar, tenía un sentido y una lectura del baloncesto superior a los compañeros. Así de sencillo, porque vio mucho. Además, baloncesto de formación, ya sabes, baloncesto, bueno, da igual que sea femenino o masculino, pero baloncesto, la hermana sí que jugaba en categoría aquí en Comunidad Valenciana se llama autonómica. La primera y la segunda se le llamaba preferente, aunque en chicas, bueno, campeonato preferente se le llaman chicas, en la segunda fase. Y la hermana jugaba entre sus dos campeonatos. O sea, un baloncesto, el año que la entrenaba, el año que la entrené a la hermana, quedamos decimos terceros de la Comunidad Valenciana. O sea, que veía, eran buenos partidos. Y el chico se notaba a la hora de empezar a jugar. Y como este, pues muchos. Siempre que hemos tenido hermanos menores, que han ido a ver a sus hermanos mayores, han jugado mejor. Pues imagínate si encima ves baloncesto, ves otros baloncestos. Más pasadores, más. Pero claro, volver a la esencia, eso ya más para los entrenadores. Pero el chaval que ve baloncesto se nota. Se nota porque dentro de sus posibilidades, ves que ve el juego mucho mejor y lo entiende mucho mejor. ¿Cómo haces que el jugador número 12 siga jugando? Porque el deporte es un deporte de equipo. Poniéndole en cancha. ¿Qué decir? Tú estás en un pueblo pequeñito y tú puedes hacerlo. Y yo aquí, bueno, has visto equipos de... ¿Para qué con sutilezas? Hay gente que por ganar mete a ocho en ficha y van para ganar y hay tres que ajetan la toalla por hacer algo. Que me parece una opción lícita. Yo soy un padre. Yo no lo hago, pero es lícita. Me parece lícita. Hay que quitarle la patria potestad al padre, pero me parece lícita. ¿Cómo ves esto? Porque resultados los dan. Las cosas no se ganan. Equipos que ganan muchos campeonatos, pero ¿no hemos perdido un poco el Oremos? Que esto no era para esto. Sí, totalmente. O sea, no sé si te enteraste un poco de la polémica que hubo con el campeonato de España mini. Porque no nos dejaron bien claras las normas y entonces, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, esas normas te obligan a dos periodos máximo, tres mínimos de los cinco primeros. Pero para eso necesitas nueve jugadores. No sé cómo, hubo equipos que recibieron la información de que tenían que inscribir en acta a doce. Cuando tú inscribes a doce jugadores para que todos jueguen el mínimo de dos, casi nadie puede jugar tres. Si tú inscribes a nueve, tú tienes muchos jugadores que te hacen cuatro periodos de ocho minutos al reloj corrido. Entonces, al final esto es lo que cada uno quiera. Yo como mi club no va a campeonato de España, hombre, a mí me gustaría que nada. Si me dicen, ¿a ti te gustaría la campeonata de España? Sí, pero el peaje de pagar, es decir, Campeonato de España mini, me parece... Bueno, esa es otra. No sé si lo discutiste con Robez, cuando... No, no entramos. Ya nos metimos en muchas ensaladas, con lo cual, ¿para qué? Porque podemos estar de aquí a la minicopa antes, que es en plena vuestra. Y esto es la bomba, ya vamos. Es que claro, a los amantes del baloncesto, este tipo de campeonatos, pues vamos a ver. Yo ahora que vengo de Hungría, yo veo falta de competitividad en edades tempranas en Hungría. Es decir, el baloncesto, bueno, está muy bien montado en algunos aspectos. O sea, profesionalmente, los entrenadores son profesionales o semiprofesionales. Es decir, si se les paga un sueldo decente o muy decente comparado con un sueldo normal, ahora con la inflación y con... Hay una cosa... Ellos reciben una cosa llamada TAO o TAO, que es un dineral. Es las subvenciones que recibimos aquí, pero es mucho más. Es mucho más en plan, ¿qué tienes? ¿12 equipos? ¿Tienes entrenadores de nivel 3 y de nivel 2? ¿Tantos jugadores? Pues, ¿qué te tengo que pagar? El entrenador entero y el entrenador son 400 o 500 euros al mes. ¡Pum! Se pagan. Entonces, volviendo un poco al tema este, es que... Sobre todo lo de... Si tú quieres que un jugador continúe, no le tienes que regalar. Dime, dime, perdona. Pero vamos a... Mira, los señores están por el padre que quiere. Entras aquí, cada padre que haga lo que quiera. Sí. Como entrenador, ¿cuál es la gracia? Si se la ves, yo no veo la gracia. Porque hay gente que lo está haciendo. Yo creo que entre otras cosas porque como no nos pagan casi, hay gente que prefiere ganar. No lo sé, ganar es adictivo, pero claro, si tú eres un entrenador, como muchos, que ganar es una consecuencia del trabajo bien hecho, de hecho, yo muchas veces cuando gano me siento más aliviado que feliz. Quiero decir, tú ves el calentamiento, tú ves al otro equipo y tú dices, ostras, este equipo lo tengo que ganar. Pero eso también es bueno porque cuando yo pierdo, no me cabreo. Es decir, yo veo que el otro equipo es mejor que el mío, aunque el ojo del amo engorda al caballo. Sí. Pero yo veo que el otro equipo es bueno y digo, bueno, pues he perdido, ya está, le doy la mano al contrario, le felicito y el lunes a trabajar. Entonces, jugar con ocho, yo en cierto modo lo entiendo, es decir, hay un puntito en el que yo entiendo de jugar con ocho, pero hay un momento que tú quieres desarrollar un proyecto y tú quieres el lunes que vayan a entrenar a un no profesional, lo tienes que implicar de alguna manera y la mejor manera, vamos a ver, es meterle en cancha porque esta es otra de mis teorías, no, de una o sí, teoría o llámalo como quieras, el 90% de los partidos en categorías inferiores, antes de empezar, los entrenadores sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. ¿Por qué? Porque te conoces, los clubes se conocen entre sí y yo supongo que hay en Barcelona que si Club Barna, que si Sese, que si tal, que si Dimoni, cuando tú vas a jugar tú dices, pues esta generación que tiene este club, sí, bueno, yo lo digo porque en Hungría me ha pasado, aquí en Comunidad Valenciana me ha pasado, yo antes de empezar un partido, o sea, recuerdo empezar una liga y hacer la reunión con los padres y en la liga autonómica, estábamos los 12 mejores de la comunidad con chicas y decir, no esperéis ganar partidos, esta primera fase, vamos a ganar y un padre, hombre, bueno, ganaremos, digo, pues le dije, este en casa y este en casa si nos salen las cosas muy bien, si no va a ser muy difícil, no ganamos ninguno, ¿pasó algo? No, jugaban todas, mejoraron todas, segunda fase, descendemos y siguen los partidos que se tengan que ganar y yo soy más de esa opinión, pero porque la vida, mi carrera como entrenador me ha llevado, obviamente están los que juegan más y los que juegan menos, obviamente si tengo la oportunidad de ganar un partido, voy a por él, pero si un jugador se lo merece, juega y si tú quieres tener 12 tíos en febrero entrenando, 12 chicos en febrero o chicas o 11 en febrero entrenando, tienen que jugar, si no le pones va a dejárselo y van y con cualquier excusa va a ser bueno para no ir y luego siempre hablamos aquello de el eslabón más débil de tu cadena es tu máxima fuerza, es decir, el peor jugador o tu peor jugador es el que te va a marcar tu límite de entrenamiento, entonces si ese jugador quieres que mejore, no conozco a nadie que mejore mirando en el banquillo cómo juegan los demás, entonces en mi teoría cada uno haga lo que quiera intento, intento no, todos los partidos juegan todos, unos mínimos porque esas otras con qué ganas miras a un jugador después de desplazarse una hora, hora y media y luego no jugar o jugar un minuto, es decir, no sé qué decir estás jugando, yo entiendo que, porque claro, luego lo mismo, escariolo, cuando ganó con zonas y decíamos de cachondeo, madre mía la de zonas y zonas mixtas que vamos a ver este año por las ligas de España, es senior y ellos juegan una liga que es un eurobasket, entonces, que ellos reduzcan la rotación a nueve jugadores se entiende, porque es otro rollo, es decir, pero nosotros que juegan nivel 2, nivel 3, campeonato, en comunidad de ciencias está autonómico, preferente primera zonal, segunda zonal y el masculino tercera zonal, entonces, si quieres ser campeón de segunda zonal, pero a cambio, tres jugadores los marginas en infantil, pues a lo mejor luego en junior no te quejes de que no te llegan. ¿Cómo es ser un entrenador de un pueblo pequeño? ¿Hay diferencias? ¿Hay más ambiente? Ah, ya se lo que te voy a preguntar, ves que estoy ser y el total. Vale, yo llevo a mis hijos porque creo que es bueno que hagan deporte y tengan un entorno más o menos sano, entonces, van allá, conocen a chicos, conocen chicas, conocen a anchoas, ya me he perdido en todos los géneros, pero están ahí enchobándose, vale, pero es un entorno más sano, porque si no la opción es o en casa con la play o en casa con el whatsapp, es una obra social, principalmente, es un bien que hace un club para la sociedad. Tenemos una parte de obra social y por eso los ayuntamientos nos subvencionan, porque tenemos una parte de obra social, es más, yo creo que nos tendrían que subvencionar más porque el trabajazo que hacemos, no solo clubes de baloncesto, todos los clubes deportivos, de water polo, de volei, de todo. Tú no quieres gente enganchada a la droga, no quieres gente merodeando por las calles, te los haciendo deporte o otras cosas, claro. Exactamente. Perdona, sí. Pero para conseguir esto has conseguido crear una cultura de comunidad. El niño va, el hermano va, el padre va, el valamigo. ¿Cómo se crea una cultura de comunidad si tienes alguna noción de cómo hacerlo? Continuidad y tiempo. Es decir, en este equipo voy a entrenar a los hijos de uno de los mejores amigos de mi primo, que además ese tío hacía 20-10 en Lucentum Alicante cuando era primera división nacional, cuando era la segunda o la tercera división nacional. Voy a entrenar al hijo de un chico que es más mayor que yo, que es el hermano de un amigo y un compañero del juego de equipo que ya entrené en un senior B, en un senior zonal de 70 zonal, que es la última categoría que hay aquí en Comunidad Valenciana. Voy a entrenar al hermano de una jugadora que ya tenía, a dos. Muchos de ellos son jugadores de mi, exjugadores de mi hermano que también es entrenador y esa cultura en un pueblo es relativamente más fácil porque es familia, es gente que ha jugado, gente que ha jugado en el Teixe, como decimos nosotros. En ese aspecto y bueno, y en otros pueblos donde además, porque en Ibi hay mucho fútbol sala y hay mucho fútbol, hay tres clubes de fútbol, hay un club de fútbol sala para 25.000 habitantes, un club de balonmano, un club, pero claro, en otros pueblos donde hay fútbol y baloncesto, el que es baloncesto es que es una comunidad que se crea relativamente fácil y claro, pero eso también viene del trato, es decir, si tú vas a jugar y no te tratan bien, no te pasan de ti, pues al final el padre no quiere ir y no se crea comunidad. Entonces yo creo que por ahí va un poco, es decir, es relativamente más fácil porque está todo el mundo en el pueblo, también es verdad que luego cuando alguno se va a otro club a veces se generan ciertos rifirrafes o no lo sé cómo decirlo, que tampoco porque las puertas están abiertas para quien quiera, tanto irse como volver, pero sobre todo ese sentimiento de comunidad, a veces la gente te dice, pues siempre hay gente que se queja de X o de Y, pero ese sentimiento se genera con tiempo y con esa continuidad, con ese de si es que he entrenado a su hermano, es que he entrenado a la prima o es que el padre ha jugado, entonces el padre como ha jugado, la madre como ha jugado, aunque fueran tres o cuatro años, quiere llevar al hijo y se genera ese sentimiento. Porque no sé si eres padre, eso es algo que les pasa, y te toca, yo soy padre, escojo, o mi hijo escoge, todos los padres que hemos jugado a básquet, que es que no, decidimos vamos a un club, te dejo a mi niño, y eso lo damos a un chaval de 17, 18, que se ha sacado el título, y yo me de fiar que estoy dejando a un tío que no conozco de nada, que es un imberbe, que no ha visto el mundo, no tiene ni idea, de verdad, no tiene ni idea, pues somos así, no tiene ni idea, me está costando una pasta, ¿cómo me enganchas? ¿cómo me atraes? ¿cómo haces que yo confíe en vosotros? ¿cómo hacemos que los padres confíen en el club y ese pequeño porcentaje de gente que a veces es en plan, tienes una guanta colega, no dejo. Es que yo entiendo que esto en ciudades grandes es más difícil, porque no se conoce, porque es una jungla. Claro, bueno, aparte de que es una jungla, que ahora mismo está el mercado de fichajes, el mercado de fichajes por cero, que esto siempre lo digo, que en un día, digo, de un año para el otro, digo, aquí siempre me suenan todos los mismos jugadores y ya me dijeron, no, no, es que si tú quieres un jugador pagas formación y la formación son desde 100 o 200 euros a te pueden pedir 4.000 o 3.000 euros o más si tienen contrato, que ese es otro tema, pero el tema de, quizá en pueblo es porque nos acabamos conociendo más o menos todo, pero aún así, cuando los chicos son muy jóvenes, una manera muy buena es que el coordinador esté encima, que el coordinador esté o alguien más mayor, es decir, por ejemplo, no tenemos, no podemos tener la suerte de contar un tío en mini como Robes, ya lo he dicho a veces, pero puedo hablar de Hacho, puedo hablar de mucha gente, no tenemos un especialista en mini en los colos, a veces sí que lo hay, pero la manera de enganchar es, bueno, pues está el coordinador al que los padres conocen, al que saben que lo hace bien y este chico o esta chica, si es coordinador, está pendiente de los chavales que empiezan, les está dando consejos y va allí y claro, delante de los padres, para no quitarle la autoridad, pero luego por detrás les puede corregir y creo que esa es la manera en la que el padre puede confiar, pero lo mismo, es decir, de la misma manera que los clubes de Ciudad Grande tienen unos inconvenientes y unas ventajas, en este caso, la ventaja para el club de pueblo, club de barrio pequeño, es que se conoce todo el mundo, que sabemos quién es cada uno, que además hay un coordinador que suele llevar bastante tiempo en el club o gente del club que lleva bastante tiempo en el club y que ayuda a que el padre confíe y diga, bueno, esta niña es joven, pero sé que por encima está el coordinador que es el que me va a echar una mano y el que va a vigilar al niño si las cosas no fueran bien. Pero además, ahora que empiezo a ser padre, tiene un año mi niño, pero tengo, mi mujer tiene una niña de siete para ocho, ahora está en el campus, la chica no sabe español, pues para mí es más importante que ella se integre y se lo pase bien a que juegue bien al concesto, ya jugará bien al concesto o lo bien que pueda jugar ella en un futuro. ¿Qué hacemos? Hay una barrera o la psicóloga de aquí que juega a básquet dice en un estudio que mucha gente que el salto de cadete de segundo a junior de primero lo deja. ¿Ocuentra también en los pueblos pequeños que hay más comunidad? ¿Y por qué? Porque a mí, como mi hija deja el básquet por un novio, no será padre ese chico. Ya te lo digo ahora, así sutilmente. Sí. Es que, esa pregunta es buenísima. Mira, yo esa pregunta se va a llegar a hacer a Isa Sánchez en el CES. Yo soy CES 2012. Y allí no había, estaba Isa, estaba Ana, estaba Elisa Aguilar. Y les dijeron, se lo dejan porque yo estaba, nosotros somos un club que ahora estamos más o menos mitad y mitad, pero ha habido épocas que hemos tenido la mitad más. O sea, de 200, hemos tenido 125, niñas, 75 niños. O más. Nos cuesta un montón encontrar entrenadoras. Nos cuesta y se lo dejan. ¿Por qué? Yo como profesor de secundaria, que además, justamente latín y griego se dan en bachillerato, uno de los motivos es que ellas ya empiezan a pensar en la carrera, no tienen pájaros en la cabeza de ser profesionales, descubren las relaciones personales, descubren la fiesta, que los pueblos pequeños suelen ser más peligrosa que las ciudades, porque está más cerquita, más de la mano. Pues aquí somos de moros y cristianos, pero falla el moros y cristianos, semana grande, feria, llámalo como quieras, eso empiezas a salir, empieza el picorcito y luego, supongo que también nosotros desde el punto de vista como clubes, claro, son tres entrenamientos en semana. Hay chicas que ya te dicen es que tres entrenamientos y los padres también hay una presión para que saquen buenas notas y a veces esa presión, esto es que no quiero yo que me quede muy 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 postmoderno ni muy neorrancio. Es decir, en cierto modo las chicas son más conscientes de las notas para bien y para mal. Entonces, ahí se forma. Cuando a mí me dicen que las chicas se dejan en el baloncesto porque no tienen referentes, voy a ser muy honesto, ya que nadie nos escucha o no sé cuánto nos van a escuchar, me parece que esa persona si lo achaca eso con perdón no tiene ni puta idea. La navaza de Ocam funciona para otro tipo de situaciones, pero para el por qué las chicas se dejan el deporte de en segundo o cuando van a pasar a primero bachillerato ese cambio de junior de cadete a junior es multifactorial y lo justamente entre con esto. Es decir, sin ir más lejos este año la comunidad valenciana menos en autonómico menos en autonómico la primera categoría en las otras categorías había regla pasarela había regla pasarela en cadete femenino no en cadete masculino si te pones muy tiquismiquis dices ¿qué pasa? que las mujeres no saben protegerse no saben ganarse los minutos y le tenemos que dar a las niñas minutos a posta la federación que yo a pesar de haberme ido siempre he estado en alguna hay estas reuniones en matros reuniones tienen un nombre especial pero no se me ha ido en las asambleas en las asambleas donde vamos los clubes y presentamos proyectos los clubes decíamos oye, esto de cadete femenino pasarela no lo ven es más hacen una reunión en Alicante van 28 clubes de los 28 clubes 25 dicen que no 2 dicen que bueno y uno dice que sí que sí que regla pasarela y la imponen dos años después se les dice oye, es que esto es una burrada poner regla pasarela en cadete femenino 8 periodos de 5 minutos en los 6 primeros se juega un mínimo de 2 un máximo de 4 respuesta federativa con los datos en la mano sí es una burrada o es malo o es lo que vosotros queráis no lo dijo así pero pero sabéis que hay más niñas jugando en junior ahora que nunca ¿qué haces ante eso? es decir dato mata relato ahí está yo puedo decir misa yo puedo decir porque esto enlaza con la pregunta que me has hecho antes de que opino de los que juegan con 8 como te he dicho es decir es que cuando tú juegas para que tu jugador número 12 sigue implicado le tienes que dar minutos y para que tu jugador número 12 te llegue a junior tienes que darle minutos infantil porque luego si no no te llega junior y con las chicas más porque además otra cosa que pasa en mi experiencia que cada uno puede tener otra experiencia los equipos femeninos suelen ir más cortos de buenos cambios que los masculinos hay de todo pero los equipos femeninos suelen tener 2-3 jugadoras que aguantan los equipos en general no voy a con lo cual la tendencia que yo he visto a sacar menos a las jugadoras es grande y cuando llega la federación que este año lo ha quitado y lo habrá quitado porque a lo mejor ha conseguido llegar a un nivel que ha dicho hasta aquí pero uno de los datos y además el Israel Sánchez que se llamaba el director teniendo la federación decía oye que sabemos que no solo es por esto por lo que se deja en el baloncesto pero es que si hemos puesto pasar en cadete femenino y en 2 años nos han aumentado el número de licencias y el número de equipos pues a lo mejor sí que tenía que ver que solo dejaban las chicas porque los entrenadores no las ponían en un porcentaje el estudio estaba poniendo vueltas y en un porcentaje es por esto pero hay que ver es multifactorial es estudio expresión pero todo es decir achacar a un factor en la vida en lo que sea fracaso escolar el fracaso escolar de una persona hombre salvo que sea muy grave algo uno de los factores es multifactorial es ambiental es familiar es socioeconómico es incluso en qué ciudad y en qué barrio vivas es que es tanto y con el alcance todo lo mismo ¿y qué hacemos para que tener buenos entrenadores que gestionen bien los equipos hagan cambios los hagan crecer que por cierto para la cinta una pregunta que me gusta mucho los chicos que salen del curso de entrenador nivel cero tal y cual ¿son conscientes o cómo los sabemos conscientes que son una figura de autoridad son un maestro el concepto clásico de maestro le preguntan cosas que su padre les preguntarán sobre todo en ciertas edades ostras no sé qué y todo esto por 50 euros al mes si es que llega es que es eso ¿cómo? claro tú eres maestro y es un suelo y vives de esto que me parece perfecto ¿cómo hacemos que este chico joven no se pierda no la cague no se líe siendo un maestro una guía un ejemplo son un ejemplo claro hostia es que es mucho y soy consciente no se puede pagar tanto que las familias no lo podemos pedir tanto pero ¿qué hacemos? yo tengo sentimientos encontrados yo tengo un trabajo tengo el trabajo que me permite entrenar perfecto no somos todos hostia la gente quiere dedicarse a esto hoy quiero recomendarte este podcast el club de rendimiento altos rendimientos son los tops de cualquier sector no alto para todos pero el rendimiento tiene que ver con mejorar y eso es para todo el mundo partiendo del deporte como escuela de vida entrevista a profesionales del mundo del deporte y a perfiles de alto rendimiento no deportivo ¿qué tienen en común? ¿qué hacen diferente? y sobre todo ¿qué puedes aplicar tú? o de una u otra manera es decir muchos de estos chicos jóvenes empiezan porque tienen tiempo porque son estudiantes porque su carrera les permite tener tiempo es decir están los estudiantes de medicina y de alguna ingeniería pero los ingenieros que he conocido se lo han tomado con tiempo que les absorbe la carrera mucho pero el resto si haces una filología si eres una persona ordenada si haces un magisterio si haces cualquier carrera de ciencias sociales humanidades incluso de ciencias si te organizas puedes entrenar pero claro básicamente lo que hay que hacer es siempre que se pueda tutorizarlos o acompañarlos en ese proceso formarlos formarlos y pagarles porque al final a mí lo que lo que nos ha pasado mucho en este club y compartiéndolo con al menos lo que es la realidad de Alicante y alrededores con otra gente es que empiezan muchos y muchas pero continuar no sé si te lo escuché en una entrevista que hiciste tú no sé si a Eduardo Burgos o lo escuché en otra entrevista que hay una especie de gap hay un hueco es decir la mayoría de los entrenadores de grancesto o llevan menos de 7 años o llevan más de 14 en el hueco entre 7 y 14 están los que están haciendo esa transición es decir lo que significa que la mayoría de los entrenadores se queman y se lo dejan antes de llegar a tener experiencia suficiente entonces los clubes y a la sociedad ya le va bien que haya chavales que por 100 euros 50 150 pues dependiendo del equipo dependiendo las horas que le echen te lleve un equipo porque eso tendría que estar mucho mucho pagado entonces la manera en que el club tiene que fidelizar tiene que es formar y es acompañar en esa formación y es pues como te he dicho es decir vale tengo un chaval en Alevín femenino o en Benjamín que me está llevando el equipo pero yo me asomo por los entrenamientos como coordinador o le pongo un segundo que tenga más experiencia y conforme vayan saliendo los pruebas porque también hay algo que es entre comillas innato que es la capacidad de liderazgo no es innata se puede adquirir y se aprende pero hay chavales que con 18 o 10 chicas que con 17 18 19 años tienen capacidad para responder a este tema mayor otros no me refiero a los niños me preocupa el rol del entrenador para los niños y luego los niños hay gente que cocina de puta madre y gente que tiene una capacidad para enseñar yo he tenido muchos profesores en mi vida y solo hay dos que dices joder que buenos que eres uno era un colegio pequeñito el padre Gisomar el actor era brutal y un profesor de filosofía de la ciencia eran espectaculares esos que dices llegas a casa y me dan ganas de estudiar más que dices que me está pasando como educamos esta parte didáctica porque al final hemos empezado hablando de la comunicación si no sabes comunicar no hacemos nada y es la didáctica para comunicar para comunicar tienes que dominar el mensaje si no domina lo que comunicas comunicas nada comunicas vacío si pero si es mejor comunicar bien sabiendo poco que saber mucho y no comunicar nada que tiene un profesor en la carrera que era en plan son unos putos genios si y se duermen hasta las sillas entonces a lo mejor no serían tan genios o no sabrían tan no no son genios eran genios son de los mejores del mundo pero era en plan nene ayúdame porque me estás matando claro como enseñamos a la gente porque al principio la gente de formación está en pre-minis en sculeta como os enseñamos en plan hostia sé maestro hazlo didáctico se diviertan que aprendan que corran que juegan que crezcan como se hace esta parte didáctica más allá de la norma del bote implica que si pisas con el pie es el paso cero como lo haces esto yo creo que eso también aparte de que tengan cierta capacidad comunicativa innata también parte de la experiencia que hayan tenido ellos como jugadores si han tenido algún entrenador que les ha hecho reflexión o del que han aprendido algunos ejercicios y luego pues eso yendo al entrenamiento decir oye no has pensado que a lo mejor esto de hacer tres líneas las odio y no las hace nadie al menos ya donde estoy pero no has pensado que esto de hacer líneas y que el niño esté esperando un minuto para hacer la entrada que le toque no has pensado más entrenar en el caos como este libro de Alderete que lo tengo pendiente también lo he leído está bien yo lo tengo pendiente no estoy muy de acuerdo con todo pero está bien porque al final a mí me pasa como profesor y me pasa como entrenador tú me dices obviamente no soy nadie pero tienes mi referencia como entrenador pues no lo sé pues hay cosas que he aprendido de mi hermano mi hermano más pequeño que yo incluso pero mi hermano técnico en dios le enseña muy bien mi amigo Rubén que está aquí cómo gestionar grupos cómo priorizar saber qué trabajar leer el contrario las cuatro cosas que te va a hacer daño luego pues clínica aquí clínica allá Pedro Martínez por ejemplo los knicks es una salvajada de bueno me encanta me encanta bueno hay un entrenador que me encanta que es David Blas Diego 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 de técnico en dios madrileño ¿no? sí sí este es brutal a mí me encanta me gusta mucho como enseña me gusta como enseña también Ángel Jiménez Ángel Jareño concepto global es que hay muchos es que al final hay mucha gente hay muchos yo por ejemplo se hacía pues se hacía aquí cerca cerca de Ibi se hacía en en el Mar Menor en ahí si te echó el curso se llama Marme San Javier gracias en San Javier Marme de Murcia había un curso de alto rendimiento de baloncesto que lo organizaba Juan Carlos que se llamaba a veces basquetmaníaco por aquí bueno hacía un pedazo de curso porque te llevaba lo mismo te llevaba a Toni Carrillo para hablar de minibasquet o a Monzoni que te llevaba a Pedro Martínez para hablar de construcción defensiva o de construcción ofensiva a Jota o sea cualquier entrenador casi cualquier entrenador top de España pero de categorías también entonces esa formación que te quedaba me gustaba mucho porque cuando lo mismo cuando uno está en pueblo este año voy a ayudar en el Benjamín voy a ser el mourinho del Benjamín voy a ser de traductor y voy a llevar el junior masculino de momento es lo que yo quiero lo que yo quiero hacer echar una mano a un equipo más pero no creo porque no me da tiempo pero los clubes de pueblo tocas todo femenino masculino infantil alevín porque al final vas un poco a lo que necesitamos un entrenador entonces el poder formarte y el ir dando pinceladas de cada cosa te puede ayudar mucho y luego no sabes a veces ni de quién has aprendido algo pero lo has aprendido y lo tienes en la memoria y lo tienes hay ejercicios muy buenos pero sobre todo la explicación el porqué el que te dice entonces y para volviendo un poco a lo que preguntabas de los chicos como les enseñamos pues que tengan esa curiosidad de aprender pero a su lado diciendo oye y animando oye este ejercicio está muy bien pero a ellos mismos también les sale una parte muy lúdica a la mayoría de los jóvenes les sale una parte muy lúdica porque además se dan cuenta de que el niño se aburre entonces el niño para lo bueno y para lo mal es muy directo si se aburre te lo va a decir un niño de 8 o 9 años lo vas a ver en su cara me voy a poner el metafísico el que está al lado tuyo que se agarra los machos cuando llega el momento en el que sabes que sabes y cuando llega el momento que eres tan maduro que sabes que no sabes tanto el momento de madurez en el que sabes que no sabes tanto llega en senior y después de unos cuantos años el momento en el que sabes que empiezas a saber entre cadet y junior porque es lo que decimos vemos clinics la vid el gómez el jota el spacing la madre lo parió y hacemos cut and paste hacemos wikipedia copio y pego ya pero que has sacado de eso que es no pues me ha dicho pongo uno aquí otro allá que el bote no se que pero ya pero que es lo importante de esto es igual que la paella que es lo importante de la paella que es lo que hace que una paella sea paella el arroz no no es la es el cacharro de metal estas cosas que te lo da como destilas el conocimiento para que te quedes con lo básico el gesto preciso del tiro lo importante son estas tres cosas a mi el resto me da igual esto es esto y como sé que tengo que corregirte para no estarte amargando la vida porque si podemos corregir no acabamos nunca yo creo que es cuando sabes mucho de un tema es cuando puedes simplificar porque sabes realmente a donde quieres ir y después si el jugador tiene algún problema ahí en ese momento puedes extenderte en ese en esa duda en ese problema concreto pero la pregunta también es que es buena es que es eso es en qué momento pero sobre todo para es que para enseñar hace falta saber es que si no sabes no puedes enseñar ya se está estudiando siempre yo cada yo tengo una norma de que cada semana me he de mirar dos clínicos voy a tú y tengo una lista de clínicos y me miro dos clínicos luego no me enteraré nada pero es igual me he visto dos clínicos bueno a ver ya tampoco me he visto demasiado pero que te queda te queda y yo te digo sobre todo y a la hora de enseñar en el momento en el que empiezas a saber sabes que te queda mucho por aprender pero de lo que sabes vas priorizando esta es la prioridad este gesto en el tiro esta cosa ahora tengo en este nuevo equipo tengo dos o tres mecánicas horrorosas especialmente una voy a ir a lo básico y a darle dos consejos porque como le quiera cambiar el tiro por completo jodo al chaval si pero hay aquí no es por discutir con Nacho que lo entrevisté una vez si tiras rápido si montas el tiro rápido y metes hostia podemos discutirlo pero para que lo vas a cambiar y hay gente que sí que lo cambia que me parece muy bien si volvemos a lo mismo si estás en una cantera profesional y tienes tiempo inversión y tienes entrenamientos individuales y dices bueno pues vamos a estar un año con entrenamientos individuales tirando y aún así mira hola me llamo me llamo Larry Bird soy de League French Indiana tiro muy mal pero soy Larry Bird y tú no no me vas a cambiar el tiro y la meto que pasa es que justamente también por eso en el tema del tiro por ejemplo se trata entre comillas salvo que tenga una cosa horrorosa y dices es que además y no la mente de corregir dos detalles saca el balón un poquito más arriba finaliza aquello de put the hand donde cuquillar mete la mano en la caja de galletas y básicamente que la mano más que nada para que ayuda la cinética por ejemplo ahora que estamos hablando del tiro para que ayude a que al final la cadena cinética todo el movimiento que tienes que hacer a la hora de tirar el dejar la mano y el que la mano esté dentro del aro hace que que ayudes pero luego te llega Yui te tira una mandarina a 8 metros y se va limpia es una mano de mecánica no lo que pasa es que amigo que para hacerlo como Yui hay que tirar muchas veces y mucho entonces pero hay yo por ejemplo he tenido jugadores con mecánicas no voy allá pero metedores y que hacer nada que deje la mano y si encima es rápido para adelante vamos a ir cerrando porque yo llevo aquí digamos una hora yo estaría más tiempo pero dentro de poco tendrás que ir a tomar una cerveza que los bebés lo justo así que vamos a ir centrarnos vamos a centrarnos en el tiro como decíamos cada uno tira como quiera pero veo un problema tonto es que a veces forzamos la mecánica para tirar de 3 porque el triple mola un montón eso como lo evitas porque claro tú ves al niño yo soy un premio pero me las tiro de 3 con la bola 7 y coge el vicio de tirar con el hombro ¿cómo evitas eso? porque tirar de 3 es mucho más que postear postear es de cobardes o sea hay gente grande y que suda mucho yo no me acerco voy a tirar de 3 es difícil porque está directamente prohibir prohibir al chico pero claro a ver para que el chico entienda que eso va por su bien está prohibir pero la otra pues incentivar pero claro es que es difícil porque aparte es decir tú por un lado puedes coger a este chico en premio es que claro es que en premio y tirando es que fuerza es mecánica y se la destroza pasa o sea no me lo estoy inventando sí, sí, sí y sobre todo prohibirle pero si no insistirle mucho y premiarle mucho cuando tire hacia ganasta cuando tire de más cerca cuando tire de lejos aunque no metamos celebrarla todas estas cosas pero es difícil sobre todo hablar con el chiquillo que lo entienda a ver o sea no te van a hacer ni caso queda bien intentarlo ¿cuándo lo corriges? ¿en el primer año de cadete cambian de canasta? no en infantil del segundo año cambian ya de todo ¿cuándo corriges? ¿el telamecánica? sí porque a mí no me hacen ni caso y soy grande y gordo y feo entonces lo dejo estar los corrijo cuando ya está ya mira esta es la pelota que te vas a tener esta es la pista que vas a tener ya tienes 14 años y tienes músculo va a tirar bien o ¿cuánto antes mejor? ¿cuánto antes mejor? ¿cuánto antes mejor? porque porque de verdad que cuando te llegan a cadete sobre todo ya tienen una serie de vicios adquiridos que es muy difícil corregir y en el tiro ni te cuento sí sí cuanto antes mejor sobre todo lo que mecánica sí y hacerles intentar ver que no fuercen que no fuercen al menos que cuando tiren cerca que tiren bien y conforme vayan pillando fuerza tirarán mejor cuando se vayan alejando del aro pero sí vale y la pregunta la pregunta que hace el pivot que soy yo si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante ¿el tirador quién es? ¿el que tira o el que mete? porque estoy un poco ya hasta las narices de los tiradores el tirador el que tira el metedor el que mete a veces se tira demasiado sobre todo teniendo en cuenta que mira este año he sido por ejemplo el equipo más amocador que he tenido en mi vida y la notación venía de meter penetraciones y dentro del lado y cerca del lado lo que pasa es que para eso necesitas un juego abierto necesitas jugadores con pero a veces tiramos un pelín de más sobre todo es decir que en senior cuando te monten un 2-15 en medio de la zona tires pues tiene más lógica pero a veces en inferiores nos cuesta ir a la zona también es verdad que cuando vas y te hacen los arbitrajes por ejemplo ayudan si los arbitrajes pitan un poquito todos esos contactos es más fácil ir a la zona y meter puntos pero si los arbitrajes jueguen jueguen te da por tirar más si los arbitrajes pitaran igual a los aleros que a los pivots el mundo será distinto sí totalmente totalmente además ya te digo vengo de 8 años con arbitrajes más pitones y al principio dices y hay veces que comentan dices joder es que esa falta del ámbito al mío pero cuando ves que el partido se desarrolla con mucho ritmo porque ya el jugador sabe que no puede contactar tanto se contacta obviamente pero no y el alto porcentaje de puntos y el alto número de puntos y lo bonito que acaba siendo yo este año el 90 el último partido que no sé cuánto fue si fue 92 86 o 86 80 no me acuerdo en junior o sea prefiero eso mil veces a un 50 40 para eso tenemos que jugar a puntos me gusta jugar a puntos saliendo de defensa y correr me gusta jugar a correr a correr es lo más divertido que hay si te toca un jugador lento tienes que adaptarte un poco pero por suerte no me toca correr y luego lo que está intentando la U18 ahora con Mara jugar a correr y correr sin Mara y cuando está Mara meterle el balón dentro pero desadaptar lo que tienes en fin bueno pues ahora te voy a despedir pulsaré un botón para parar de grabar pero no te vayas porque tienes a un tío que me interesa pillarlo entonces vamos con el protocolo David un placer no te he preguntado por la paella valenciana si iba a agarrar votos o no igualmente pero bueno esto es relevante mi madre lo hace mejor no no perdona esto no me acuerdo esto he editado la paella de la abuela siempre es la mejor siempre siempre sí totalmente no sabes curir venga David un placer cuídate I got the persistent vegetated state blues hey what you doing there good way oh no don't you touch that no don't you pull that plug oh hey hey nurse nurse alright I'm done I'm done I'm done